LINDAS MONTAÑAS LINDAS SILUETA DE BELLA MUJER Ojos muy negros de hondo final Y labios rojos que hicitan amar Collita, tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, Collita, de mi ilusión Yo sin día no puedo vivir Entre toda la reina eres tú Ay, Collita, de mi amor Maseñita, linda mujer Que llegaste a mi corazón No, no puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí No, no puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar Cuando no estás junto a mí Que llevo llorar Ya te pressingé adecuada You can singé adecuada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!